Música Bien, regresamos con todos ustedes Es espacio informativo Noticias 45 a través de Cairo Televisión Y tal como lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa Tenemos con nosotros a la profesora Antonia Muñoz Ella es candidata a la gobernación del Estado portuguesa Por el partido UPP 89 y otros factores políticos Allí está el Partido Comunista de Venezuela también, profesora, ¿verdad? Sí, claro El Partido Comunista de Venezuela Movimiento al Socialismo más y otros factores Así que le damos la bienvenida a la profesora Antonia Muñoz A estos espacios de Noticias 45 Gracias, amigo Muchas gracias por la invitación Siempre es bueno Tenía tiempo que no venía acá Mucho tiempo Sí, sí Pero una vez estuve aquí Varios programas me grabaron Me apoyaron Así que gracias por la invitación Y permitirme interactuar con tu público Profesora, queremos Hay muchas preguntas que queremos abordar en este programa Hemos dedicado más de media hora del programa Porque hay muchas interrogantes que el pueblo necesita saber Y ya pues cuando ya va cerrando el proceso de campaña electoral Que fue puesto por el Consejo Nacional Electoral Como es este próximo jueves Que culmine el proceso electoral En primer lugar, profesora, queremos saber ¿Qué la motivó nuevamente a colocar su nombre Para ser observada O ser analizada O ser seleccionada por los portugueseños Para otra administración más Al frente de la gobernación del Estado portugués Bueno Yo creo que tenemos autoridad moral Porque durante los ocho años que gobernamos Gobernamos con la gente y para la gente Y las obras están allí Y además que Invertimos donde la gente más lo necesitaba También tuvimos una administración transparente Yo no estoy diciendo que perfecta Porque lo humano Nada es perfecto Siempre habrá una cosa aquí y allá Los humanos cometemos errores Y eso es sin excepción Pero nadie puede decir que en el gobierno de Antonio Muñoz Nos dedicamos a la farra O nos dedicamos a hacer fiesta O a viajes O a enriquecernos O a hacer negocios Porque eso no es así Y sigo insistiendo No estoy hablando de perfección Pero yo creo que se debe Debería pensar más en aquello que dice La Biblia Por sus frutos lo conoceréis Porque digo esto Porque a veces la gente Quiere meter a todos los políticos En el mismo saco A que todos los políticos son iguales Que todos los políticos son ladrones Y abajo menticos O sea, no puede ser que generalicemos de esa manera No puede ser que generalicemos de esa manera Se pueden comparar Y yo creo que a uno lo deben por lo que uno hace Y no es justo Que entonces la gente quiera generalizar de esa manera Yo creo que nosotros tenemos obra que mostrar Otra cosa importante Que no es material Pero es muy importante Nosotros no perseguimos a nadie Nosotros respetamos Las diferencias ideológicas Nosotros atendimos por igual A una persona que se presentaba Viniera de Acción Democrática Viniera de Copay Viniera del chavismo Y si era que estaba necesitando Digamos atención Tenía todo el mismo derecho Porque eso lo establece la constitución Y ante la constitución Ante esta constitución Todos somos iguales Y este es un paraguas Que tiene que Digamos, proteger a todos los ciudadanos Y ojalá entendamos eso El día que entendamos eso Este país va a marchar mejor Porque no puede ser posible Que siga Por ejemplo Los únicos que pueden trabajar Y los únicos que pueden opinar Y los únicos que pueden existir Son las personas que pertenecen Al partido que está gobernando Eso no puede ser Ninguna sociedad funciona de esa manera Y esa es una de las cosas Que yo creo que Que la gente valora Y mira Es muy difícil Que haya alguien que diga Que a mí me pidieron Me preguntaron De dónde venía A quién me recomendaba Es que a los ciudadanos No tienen que recomendar a nadie Si una persona Dice Mire yo tengo tierra Y yo quiero sembrar maíz Este año Y yo quiero ver Si este El gobierno Me puede apoyar No tenemos que preguntarle Si viene Acción Democrática Si viene Ecopay Si nos quiere o no nos quiere Porque Una vez que se tenga el gobierno Se tiene que atender a todos Porque la administración pública Tiene que atender a todos Por igual Eso también lo establece La constitución Y la administración pública Es para servirle A todos los ciudadanos Y ciudadanas Y eso lo establece La constitución Y yo insisto Y perdóname Que insista A todos En la constitución Porque nosotros Nos hemos desviado Tanto De lo que debíamos Haber hecho Y de lo que Lo que teníamos que hacer Y yo creo que En buena parte Es Porque se nos olvidó Que El primer punto El primer planteamiento Que se hizo En este proyecto Bolivariano En el que ya Yo no estoy Pero De todas maneras Era lo vivido Es lo vivido Y eso ocurrió Y yo tengo que decirlo Una de las primeras cosas Que planteó El presidente Chávez Fue Vamos a constituyente Y vamos a constituyente Para Revisar Incluso La introducción De la constitución Lo dice Para refundar La república Y crear una sociedad No partido Sociedad Democrática Participativa Y protagónica Esto está hablando De la sociedad Que queremos De la sociedad Donde todos Somos iguales Y donde todos Somos necesarios Y donde todos Cabemos Entonces no puede ser posible Y yo la verdad Que repudio Esa persecución Y lo repudiaba En la cuarta república Y lo repudio ahora Y lo repudio ahora Porque yo creo Que a lo bueno Hay que llamarlo bueno Y a lo malo Hay que llamarlo malo El sectarismo es malo En la cuarta Y en la quinta La corrupción es mala En la cuarta Y en la quinta Entonces Yo siento que Bueno Tenemos que sincerar eso Y el día que lo hagamos Que seamos capaces De reconocer Los errores Que hemos cometido De ambos lados Porque la oposición También Esa polarización Que hay en esta sociedad Es una cosa horrorosa Para lo de la oposición Nadie que haya Estado en el chavismo Sirve Todo el mundo Es ladrón Todo el mundo Es esto O sea simplemente Y para lo del chavismo También Todos los de la oposición Todos son iguales Nadie dice Eso no puede ser Eso no puede ser Nosotros recientemente Fueron inhabilitados Cuatro candidatos A la alcaldía Del estado portuguesa De UPP 89 La profesora Antonio Muñoz Hizo un pronunciamiento En Alcarigua ¿Qué respuesta hay En este momento Sobre esas inhabilitaciones? Bueno Fíjate Que respuesta Las legales Las esperadas Ninguna Porque Se debió restituir A estos cuatro compañeros Se debió restituir De sus garantías Que fueron violadas Porque simple y llanamente Lo están acusando Lo están inhabilitando Porque supuestamente No presentaron La declaración jurada En el laxo Adecuado Pero La Contraloría Es quien Utiliza este argumento Y es quien Manda la comunicación Al CNE Y de una vez Ya están inhabilitados Eso no se les siguió Juicio Eso no hubo Ninguna averiguación Administrativa No hubo nada Ellos simplemente Decidieron Eso es una decisión Política Y una decisión Política Y legal A todas luces Entonces Lo único que hicieron Ellos fue Permitir Y ellos creen Que con eso Están haciendo algo Bueno Ustedes dirán Y porque lo aceptaron Y no nos quedaba Más remedio Que aceptarlo Para poder competir Entonces Solo dos De los cuatro Ya aparecen Como candidatos Inscritos El de San Genaro Boconoíto Edgar Faneite Que fue sustituido Por Armando Rivas El exalcalde Armando Rivas Y también El de El de Turén Que fue sustituido Por una abogada Hija de él Entonces Y la gente dirá ¿Por qué hija de él? Bueno Porque imagínense Ustedes A menos de un mes De las elecciones Te inhabilitan Un candidato Hay que poner Alguien que esté Relacionado Con él Para tratar De digamos Porque Porque los votos No se pueden Transmitir Igualmente De una persona A otra Pero eso fue Lo que se hizo Están Todavía Que no aparecen Inscritos Aunque hace 15 días Se hicieron Todos los trámites No aparecen Inscritos El de Agua Blanca La de Agua Blanca Que es una dama Que sustituye A Samuel Que es su esposa Y El de El de El de Raure Tampoco está Aparece Registrada Ya que ya Fue procesado Y que fue Admitida Como candidata Joana Gómez Que es la que Sustituye A Ronald Hernández Y también Se introdujo Un amparo Que por supuesto No han nombrado Ponente Se introdujo Un amparo Ya el 5 De noviembre Ya hoy Es 15 10 días Eso viola Totalmente Los estamentos Legales Porque se deben Pronunciar En un tiempo Perentorio Sobre todo Porque que importa Que se pronuncie Después que pase el 21 Si no se le Lo que estamos solicitando Es que le restituyan Los derechos A esos 4 compatriotas Entonces ellos Han pasado 10 días No se han pronunciado Y dudo que se pronuncie Eso Entonces Esa es la violación De los derechos De la gente Eso es una abierta Violación de la constitución Del derecho a la defensa Del derecho a saber De que me están acusando Por que ustedes Me están inhabilitando No Simplemente Y eso es Un comportamiento De un gobierno Autoritario Y eso es muy grave Y es ahí Donde se manifiesta Y se ve claramente Que no hay independencia De poderes La Contraloría Actuó Por instrucción O del Ejecutivo Nacional O del partido Y luego la Contraloría Le envía A CNS Sin ninguna averiguación Y una vez Lo inhabilita Y SAB Se acabó Y no responden Y ellos creen Que eso Lo tenemos que aceptar Rosora Hacíamos referencia Hace un poco de momento Acerca de las tarjetas Que las vienen apoyando En este caso De un pueblo 89 Movimiento al socialismo El partido comunista De Venezuela La situación que pasó Con el partido comunista Recientemente Trajo confusión En el electorado Portuguesen Pero En estas últimas tarjetas El movimiento al socialismo Y el partido Puente En el caso Del movimiento al socialismo Ellos están apoyando A un candidato opositor Que es el doctor Carlos Luis Pérez Se ha generado Una matriz de opinión Que ha generado confusión Y dirigentes de la unidad Han dicho ¿Verdad? Que Carlos Luis Pérez Está mandando a votar Por la profesora Antonia Muñoz A la gobernación Del estado Portuguesa Por el movimiento Al socialismo Fíjate Déjame aclararle A todos Ya que me da la oportunidad Los partidos Que apoyan Antonia Muñoz Son UBP 89 Que es el partido Que yo coordino El PCB Partido Comunista De Venezuela Más Después se fueron agregando En ese mismo orden Puente El lápiz Y centrados En la gente Y esta semana Se agregó NUVIPA Se agregó NUVIPA Bueno Agradecido a todos ellos Por el apoyo Ahora ¿Qué es lo que ocurre Con respecto a que Carlos Luis Está mandando a votar Por Antonio Muñoz? Yo no sé si es que Él está mandando a votar Por Antonio Muñoz O es que la gente Es que hay gente Hay gente Que quiere Que le gusta De gobernadora Antonio Muñoz Y le gusta De alcalde A Carlos Luis La fórmula De nosotros La fórmula De Antonio Muñoz Es Francisco Montilla Esa es la fórmula Antonio Muñoz A la gobernación Francisco Montilla A la alcaldía De Guanare Pero resulta Que esa fórmula La estamos La estamos apoyando UPP89 Y PSB Y los otros partidos Decidieron Apoyar A otras A otras Alcaldes A otros candidatos Entonces A mí también Me pasa Conmigo también Pasa Que de repente La gente Quiere votar Por mí Así como Es el caso De Carlos Luis Y pasa Con otros En otros Municipios Pero ¿Cómo puede Uno evitar eso? Ajá Cuando la gente Nosotros estamos En las últimas Giras Explicándole a la gente Cómo votar Digamos Lo que se llama Entubado Bien sea Por UPP89 Por PSB O por Cualquier de los partidos Pero también Le estamos Explicando a la gente Cómo pueden Votar Cómo pueden votar En algunos De los partidos Que nos acompañan Que tienen Otro candidato Alcalde Ayer por ejemplo Nosotros estuvimos En Santa Rosalía Y resulta Que en Santa Rosalía Nosotros tenemos A Jovito Piña Que es nuestra Fórmula Ah pero resulta Que nos conseguimos En algunos De los caceríos Porque fue una Gira rápida Por varios caceríos Bueno Hubo un señor Y a mí eso me parece Bien interesante Tomó la palabra Y dijo Después que explicamos Dijo Profesora ¿Y cómo hago Hacemos nosotros Lo que queremos Votar por usted Pero queremos Votar por fulano De tal El candidato Otro candidato Que no es el nuestro Y estaba el candidato Nuestro ahí Bueno ¿Y qué le decimos A la gente Que es que no puede Hacer eso? Que no puede Votar por otro Candidato La gente Libre de conciencia Cada quien Decide por quién Va a votar Nosotros Nadie puede Acusar A otro Que tú le estás Diciendo A la gente Que vote Por fulano Ah Lo que pasa Es que hay personas Que quieren votar Por él Y quieren votar Por mí O quieren votar Por mí Y quieren votar Por él Refiriéndome a Guanare Porque estamos en Guanare Pero es que esto Eso está ocurriendo En varios municipios Hay municipios Y yo no lo voy a mencionar Para no caer en Pero hay un municipio cercano Donde la mayoría De la gente Una buena parte De la gente Quiere votar Por ese candidato Opositor Ah pero resulta Que quiere votar Por mí también Entonces Déjeme decirle Que ese candidato Opositor Anda Llamando a la gente A votar Por su tarjeta De la oposición Donde yo no estoy Que no me apoya A mí Anda Ok yo lo entiendo A él perfectamente Ah pero la gente Que me dice a mí Yo quiero votar Por fulano En la alcaldía Pero quiero Queremos votar Por usted Entonces no le explico Cómo puede hacerlo Por lo menos En ese caso Ahí compartimos Una tarjeta Que es lápiz El lápiz En ese municipio Bueno lo que le estamos Diciendo a la gente Si usted quiere votar Por ese candidato Y quiere votar Por mí Vota en lápiz Para que no haga voto Cruzado No vaya a ser Que se equivoque También se puede votar Cruzado Pero como eso Es una nueva metodología La gente puede equivocarse Se corre el riesgo De anular el voto Se corre el riesgo De anular el voto Que se le pase Primero porque La gente que no está Acostumbrada Por ejemplo A un teléfono táctil Que no está acostumbrada A una computadora Ok ¿Qué es lo que tú Te encuentras Tú te encuentras A entrar Todas las tarjetas Que están participando Entonces vamos a suponer El caso de ese Otro municipio Que ellos quieren votar Por la oposición Vamos a suponer Ajá Marcan esa tarjeta De la oposición Y se les despliega La pantalla Con toda esa tarjeta Pero como ellos No quieren votar Por el Por el candidato A la gobernación Que lleva Ese candidato Ellos tendrían Que tocar En la alcaldía Que no quieren Se regresan De nuevo A la pantalla Y ahí tienen que tocar Uno de los partidos Que me apoya a mí Imagínate tú El enredo Y el tiempo Que le va a tomar eso Entonces Bueno La alternativa Que hemos encontrado En esos casos De que hay un Un partido En una tarjeta En común Decirle Bueno Si usted quiere votar De esa manera Esta es la manera Más fácil Entonces bueno Algunos no les gusta Algunos se sienten ofendidos Algunos dicen Que qué Pero bueno Simplemente estamos Diciéndole a la gente Cómo votar Por ejemplo Esa gente de Santa Rosalía Que le decíamos Si dice Que ellos quieren votar Por un Torrealba A quien No conozco Ayer nos encontramos En la vía Y se paró Y bueno Hasta ayer lo vi Por primera vez Yo nunca he cruzado Palabras con esa persona Yo no le puedo andar Buscando votos a esa persona Pero yo no tengo la culpa Que haya gente Que quiere votar Por esa persona Profe Es muy importante Que hablemos Un poco de las propuestas La gente de Portuguesa Recuerda La gestión De la profesora Antonio Muñoz Las obras que se hicieron En materia De servicios de cloaca En los barrios En los caseríos En muchos sectores Y en este tiempo Profesora Se ha deteriorado La calidad de vida Del Estado portuguesa De los portugueses En servicios públicos En la calidad del agua En todo eso El gobernador actual Él ha dicho En reiteradas oportunidades En el programa Que mantiene los lunes Que la gestión De la profesora Antonio Muñoz Se manejaron Muchos recursos Dice él Y que Él hablaba De obras Que culminaron En esta gestión Que él está terminando Hacía referencia Al Iseo Ojo Chávez Ay por Dios Pasaron 12 años Para terminarlo Lo dejamos en 85% Y como es que Lo van a inaugurar En el 2020 Lo dejamos Eso lo estaba haciendo La comunidad El barrio Buenos Aires Que eso nunca se reconoce Eso simplemente La gobernación Financió Pero toda la organización De la obra La compra De los materiales Lo hizo la gente Del barrio Buenos Aires Porque la gente Es capaz de organizarse En función De mejorar La calidad De vida Y esa gente Trabajo tan bien Caramba Me atrevo a decir Que mejor Que un contratista Que cuando terminamos El gobierno Cuando terminamos El gobierno Tenían 85% Tenían 85% De avance 2008 Y el Iseo Se inauguró En el 2020 A inicio del 2020 Tú sabes La ineficiencia Que significa eso Tú sabes La grosería En términos De continuidad Administrativa Ese Iseo Debió haberse terminado En el 2009 Con Castro Soteldo Ajá Pero no se hizo Pero es que Ni en el 2009 No Se terminó En el 2019 Diez años Once años Para terminarlo Y lo inauguraron En el año 12 Imagínate tú La cantidad El costo Cómo se incrementó El costo De ese Iseo Eso no es Continuidad Administrativa Eso es como La justicia Cuando se Cuando se hace Justicia Eso es como Que si La Contraloría O el Tribunal Supremo de Justicia Admitiera Los amparos Después que pasó El 21 Ay ya ¿Para qué? Ah si ya Pasó las elecciones Y esa gente No puede participar Y se le violaron Asimismo En el 2020 Todos esos años Esa comunidad Dejó De tener El beneficio De su liceo Ahí Imagínate tú El encarecimiento De la obra Entonces Bueno Rafael dice eso Pero ¿Por qué no dice Que en los años Que tuvo Castro Soteldo Tampoco hubo Inflación Y también llegó Mucho dinero Aquí en el Estado Y si quiere Comparamos las obras Para ver No solamente Las obras materiales Sino Otro tipo de obra Y otro tipo De comportamiento Y otro tipo De tratamiento A la gente Entonces bueno Lo que pasa Es que nadie ve Ojo bonito En Carajena Yo por ejemplo Le reconozco A Rafael Que Él no podía Invertir Porque él no Él de la misma manera Que invertimos nosotros Porque él no No Manejó recursos Pero él Está manejando Unos recursos Que no manejé yo nunca ¿Ves? Por ejemplo Él está manejando Los peajes ¿Cuánto se recauda En cada peaje Cada mes? ¿En qué se está Invirtiendo eso? ¿Cómo es posible Por ejemplo Que teniendo La situación Que tenemos Entonces todos ellos Él y todos los alcaldes Andan con unos tremendos carros La mayoría Lujosísimos Y ahora les dio Por tener carros blindados Porque yo no sé Quién es que Lo va a agredir Entonces Yo digo Caray Y ¿Será que se puede tener Esos gastos Y en el hospital No funcionan Ni los arroyos No funcionan Al laboratorio ¿Cuánto se necesita Para poner a funcionar Los equipos De rayos X? ¿O comprar uno nuevo? ¿No ha habido dinero Para hacer eso? Yo no lo creo Entonces Hay comunidades En esto Yo estuve En una comunidad Que tenemos nueve años Con problemas de agua No fue aquí Fue en otro lado Pero yo me refiero En todo el estado Entonces Algo que le voy a decir A Rafael Algo que le voy a decir A Rafael Que él siempre dice eso Pues Rafael Fíjate Hermano Que te dejamos Una picadora De piedra Te dejamos Una planta De asfalto Y te dejamos Una fábrica De hacer Tú de alcantarilla Yo creía Que Y lo compramos En el 2008 Porque nosotros Nos tuvimos que Hacer Otras inversiones Agua Potable Agua servida Bueno Guanare No debería tener Pero las calles Ni un hueco Porque Allí mismo Pasando el río Guanare Ah que eso era De la gobernación Pero tú Tenías buenas relaciones Con Wilmar Castro Soteldo Y por qué Con ese equipo Que dejamos ahí No Tú eras el alcalde ¿Por qué no le tapaste Los huecos a Guanare? ¿Por qué no pusiste A Guanare? Por lo menos Porque eso Con ese dinero Que tú dices Que a mí me sobraba Con eso compramos Esos equipos Y esos no eran míos Esos se quedaron ahí Ay por qué Porque es que Guanare Tiene la cartilla Destrozada Como la tiene Y qué hicieron Ustedes con ese equipo Con esa planta Picadora de piedra Porque no la utilizaron Por lo menos Que la capital Era lo más cercano Donde están esos Entonces El problema compañero Es que nadie ve Ojo bonito En Carajena Es más También le puedo decir En el barrio Santa Rita Dejamos Toda la obra Civil Para la planta Para la planta De tratamiento Del sector oeste De Guanare De la ciudad Que tú eras El gerente Y dejamos 4.500.000 En banco Y dejamos Los dólares Aprobados Para que se comprara El equipamiento Y sabes tú Qué pasó Compañero Simplemente No hicieron No terminaron La obra No hicieron El equipamiento De la planta De tratamiento Del sector oeste De Guanare Y allí se perdió Todas las obras Civiles Y tú sabes Cuánto se perdió Ahí compañero 9 millardos Más o menos Y no Ahora con esta situación Que tenemos Jamás Todas las aguas Servidas De Mesecabaca La colonia Viniéndose San Rafael De la colonia El barrio La amistad Y tal ven Colinas de Y tal ven La enriquera Millenium Y llegar Al barrio Santa Rita Todas esas aguas Crudas Sin tratar Están cayendo En el sistema De riego Río Guanare Y tú eras El alcalde Hermanito Tú eras El alcalde Así que no Sigas tirándome Piedra Porque yo sé Que él siempre Me ha tirado Esa piedra Porque yo lo he oído Entonces yo Casi nunca le contesto Pero hoy me dio Gana de contestarte Ajá Tú no tenías dinero Pero se te dejó Mucho Hecho Mucho Hecho Que pudieron Entonces Es más pues Ahí están corriendo Afaltando La bendita Redoma Yo digo Tenía Guanare Tanto tráfico Que justificara Ese gran movimiento Y esa inversión Para Dirigir el tránsito No Pero simplemente Andan pendientes De los cosméticos Andan Por eso es que no atienden La salud Porque están pendientes De los cosméticos Entonces para que la gente Recuerde Así como se recuerde A la plaza De las Garzas De Pérez Horá Entonces ahora La plaza Del indio Coromoto De Novoa Entonces Viven en eso En el Miguel Horá Desde el principio Del 2018 Está dañado El equipo De radioterapia Déjame decirte A todos los que gobiernan Tú Que eres el gobernador Desde el 2018 Y eso Cambiar esas unidades A instalarla Cuesta 20 mil dólares ¿Cuántos 20 mil dólares No han gastado Ustedes en lujo? ¿Cuántos 20 mil dólares No han gastado Ustedes en fiesta? ¿Cuántos 20 mil dólares No han gastado Ustedes En ustedes Y en su grupo? ¿Por qué No repararon El equipo de radioterapia? Ah Porque uno No puede irse A tomar fotos En el equipo De radioterapia Pero resulta Que una Sesión de radioterapia Cuesta 100 dólares Y a veces Hay personas Que le piden 27 Le mandan 27 sesiones De radioterapia Yo conozco Una persona Que ahorita Necesita 2 mil 700 dólares Para tratar Para hacerse la radioterapia Tenemos un equipo Que lo Que lo donó El gobierno nacional Y que lo instalamos nosotros Y ahí está parado Por 20 mil dólares ¿Cuánto costarán Las tarimas Y los actos Y la movilizadera De gente? ¿Cuánto costarán? Ah bueno El problema es De prioridades De prioridades Profe ¿Qué hacer para Fortalecer esos Fortalecer esos servicios públicos Que están tan deteriorados? En el gobierno La profesora Antonio Mio Una vez que la profesora Antonio Mio Deja el cargo De gobernadora Se deterioraron Estos servicios públicos Ahora se invirtió En el puente tubo Pero también profesora Hay muchas denuncias En este medio de comunicación En Radio Luz Sobre los Cantidades de botes de agua Que caen en el municipio Guanare Así es ¿Qué se puede hacer profesora? ¿Cuál es la propuesta Que usted trae? Fíjate Llegamos a esto Por falta de mantenimiento Nosotros tenemos Un problema Como sociedad Como administración pública Que no hacemos Mantenimiento Preventivo Cuando se hace Mantenimiento Preventivo Los equipos Duran más Y se tiene que invertir Digamos Con menos frecuencia Pero aquí Hasta que la cuestión No se para No se ocupan de eso Aquí se tenía Todos los años Una partida Para Tramos caídos Tramos que se 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 restauraba Se restauraba Y así hacíamos Para las bombas Entonces Resulta que ahora Fíjate Tú Que ahora Los recursos Vamos a ver Por ejemplo Cuáles son las fuentes De recursos Para el Estado Y para poder Reparar Y mantener Y en el caso De Guanare Se venía haciendo Un trabajo De todo Todo sector Que se le iba El agua Porque estaba La tubería dañada Se sacaba La tubería Y se iba Cambiando Paulatinamente Porque no se puede romper Toda la ciudad Bueno Tenemos las empresas Estratégicas Porque yo te voy a decir una cosa Con el situado No se puede contar Porque primero Es en Bolívares De Balbado Entonces eso Casi que uno Ni Piensa en eso Pero Hay empresas Que son del Estado Y que la Y que la maneja La gobernación Y que tienen que poner Una cantidad de dinero Yo particularmente Les digo Que no estoy Especialmente Interesada En manejar Ninguna empresa Estratégica Pero si tienen que pagarle A la gobernación Lo que le corresponde Porque eso es un bien Del Estado Que lo están usufructuando Y entonces Tienen que Están haciendo inversión Pero todo lo que era La infraestructura Y el equipamiento Lo encontraron Algunas cosas Que no estaban funcionando Por falta de mantenimiento Ustedes hicieron la inversión Ustedes tienen que Digamos Tributar A la gobernación Esa es una fuente De recursos Y la otra fuente De recursos La otra fuente De recursos Y lo digo Por esta vía Porque los conozco Son los peajes Y en los peajes Hay buen Ahí se recolecta Buen dinero Claro Parte de ese dinero Tiene que ser Para tener la autopista Libre de hueco Para tener la autopista Seguridad Seguridad No podemos permitir Que sigan asaltando A la gente En la autopista Para tener Ambulancia En sitios cercanos De manera que Si hay un siniestro Puedan ser Auxiliados rápidamente Y también Grúa Y por supuesto Una cuestión elemental Nosotros pusimos Tanque de agua A lo largo De la autopista Eso hay que Porque es que la gente Se le recalienta el carro Y en una autopista ¿Dónde va a conseguir agua? Por lo menos Tienen que haber ciertos puntos Entonces El dinero de los peajes Tiene Porque el que paga impuestos Quiere buen servicio Y el peaje Es un impuesto Pero yo les puedo asegurar A ustedes Que se hace eso Y queda dinero Para invertir En agua Para invertir En salud Por Dios santo Tenemos que poner A funcionar Los laboratorios No puede ser posible Que ni en el Miguel Horá Se hacen examen De laboratorios Ni en el Miguel Horá Funciona Una Una Un equipo de rayos X Eso se tiene que Pero ¿Sabe Cuál es el temor Que tenemos aquí Los portuguesesños? Que cuando nosotros ganemos Porque con el favor de Dios Vamos a ganar Entonces El gobierno nacional Quita los 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 peajes Para administrarlo ellos Porque hay unos cuantos Que les encanta tener Cajas chicas ¿Ve? Entonces los peajes Son cajas chicas Para algunos Deshonestos Y entonces La gente pasando trabajo Les vamos a dar la pelea Si se les ocurre Les vamos a dar la pelea Porque ustedes no se pueden Pueden empezar A manipular las cosas Y entonces poder Ah no Los benditos protectores Me van a proteger Por todas esas de mí Ah yo soy una persona honrada Yo soy una persona Que manejo los dineros En forma transparente Y no ando haciendo fiesta Con lo que no es mío Entonces Nosotros estamos contando Con ese dinero Para invertirlo en salud Para invertirlo en agua Para invertirlo en recolección De agua servida En recuperar escuelas No le volvieron a hacer Pero ni una reparación En una escuela estadal No volvieron Pero es que ni si Bueno ya no Ni existe el programa De alimentación escolar No ya ni si Las ollitas son las mismas Que nosotros dejamos Porque la gente nos los dice No volvieron Tenemos que invertir también En maquinaria El parque de maquinaria Que dejamos De 35.5 millardos Le dieron como violín Prestado No le hicieron mantenimiento Y después lo vendieron Como chatarra Para enriquecer A otra gente Esas son las cosas Que la gente No soporta más Profesora Ya estamos terminando Pero queremos Dos preguntas Que sean Las respuestas Puntuales En este sentido El gobierno habla El gobierno nacional Habla de un bloqueo Habla También De las sanciones Que por eso No han avanzado En cuanto a las obras En el estado portuguesa En Venezuela Pero hay sectores Que dicen Que es falta De voluntad política Es falta Primero falta De voluntad Y La corrupción Y la burocracia ¿A qué le atribuye usted Que el gobierno No haya avanzado En estos cuatro años? Mira La Biblia dice Porque raíz de todos Los males Es el amor al dinero La raíz De todos los problemas De Venezuela Es la corrupción Para mostrar Mientras no se ataque La corrupción A fondo Le puedo asegurar Que no vamos A salir De este De este Digamos Este foso Donde estamos Entonces Y lo podemos analizar No tenemos tiempo Hay que combatir La corrupción Si no se gobierna Si no se gobierna Transparentemente No hay dinero Que alcance Claro Cuando hay demasiado Dinero Se lo podrán Robarle Aparte Y entonces Pueden hacer Ahora Estamos En austeridad Ahora Con respecto Lo del bloqueo El bloqueo Comenzó En agosto A PDVSA Que es la fuente De los dólares 2018 Saquen cuenta Desde cuando Empezó a deteriorarse Esto En una forma Saquen la cuenta Desde cuando No se mantienen Las vías La gente dice Desde que usted Se fue Por aquí No vino más Una máquina Yo me fui En el 2008 El bloqueo Fue en el 2018 Pasaron 10 años Que no había bloqueo Y entonces ¿Por qué Es que no atendieron Más la carretera? ¿Por qué Es que La fábrica De hacer tubos Se desapareció De portuguesa Se la dieron A una persona Y Primero la instalaron En los terrenos De Geretti Que no tenían Porque instalaron Porque había un espacio Donde instalarlo Y después Ahora se desapareció Una de esas Donde está Eso era para hacer Tubos de concreto Para levantar La vía En municipios Como Papelón Como Guanarito Como Esteller Como Suren En la zona Una baja Entonces bueno La corrupción Compañeros Claro que si Hay bloqueos Pero no es el origen De todos nuestros males Empeoró Nuestros males Y esa es la gran excusa Que utilizan Esa es la gran excusa Que utilizan Y por qué Están bloqueados Y llegan ¿De dónde vienen Ese poca carro? Están lujosos ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo es que entran? ¿Por dónde entran Si están bloqueados? El mensaje Para la población Este próximo 21 de novembro Hay una cita Que es para elegir A gobernadores Alcaldes Concejales Consejos legislativos ¿Cuál es el mensaje Para la profesora Para todo ese electorado Portugueseno? Bueno A los portuguesenos Ustedes tienen la oportunidad De decidir Y ustedes Yo les voy a repetir algo Que alguien escribió No es de mi autoría Quien apoya Gobiernos ineficientes Quien apoya Gobiernos indolentes Quien apoya Gobiernos corruptos No es víctima Es cómplice Entonces Cada quien sabe Lo que tiene Que decidir Ustedes tienen que Evaluar Lo que hay Y entonces El pueblo decide Y La segunda cosa Que quiero decirles Es Si ustedes están molestos Por la situación del país Porque sabemos Que es difícil Porque hablamos No hablamos de otras cosas Pero los sueltos No permiten Ni siquiera Comer Entonces La solución No es quedarse Sin votar Porque Los que están en el gobierno Si van a salir a votar ¿Y saben por qué van a salir a votar? Porque ellos quieren seguir En el poder No En el poder Para servir Sino para ser servidos Y Ellos no pueden estar en el poder Si nosotros no votamos por ellos Ahora Si El grupo que quiere votar por ellos Tiene derecho a votar por ellos Pero si los que no quieren votar por ellos No van a votar Entonces ¿Cómo hacemos? Entonces Hay gente que dice Ah yo quiero que gane la negra Pero no se cambió de residencia Y no puede votar por mí Entonces Ustedes quieren que gane alguien O tienen que salir a votar por ese alguien Así que bueno Yo espero que Dios los ilumine Y toque su mente Y toque Y ustedes piensen Y ustedes razonan Que ustedes también son Parte de la solución Del problema Que tenemos Bueno Y que yo confío De todas maneras Nosotros estamos Satisfechos Porque estamos Haciendo todo lo que podemos Con las uñas Con mucha dificultad No tenemos ningún tipo De recursos Y Solamente decimos Nosotros queremos llegar al poder Para servirle a los portugueses Pero que se haga la voluntad De Dios Y no la nuestra Así es Gracias profesora Por estar con nosotros Gracias a ustedes Profesora Antonio Muñoz Candidata a la gobernación Del estado portuguesa Por el partido UPP89 Y otros factores políticos A ustedes muchas gracias Por su atención Le invitamos para el día de mañana A que nos acompañen nuevamente A hacerle el recorrido En el ámbito local Regional Nacional E internacional Y además le invitamos A que continúen disfrutando De la programación Que solamente les ofrece Cairo Televisión Gracias por ver el video El conejo, científicamente denominado Oritolagus cuniculus, es un pequeño mamífero caracterizado por su desplazamiento a través de saltos, su rápida reproducción y su facilidad de cría, lo que representa en la actualidad una excelente alternativa sustentable para la producción de carne y piel de buena calidad a pequeña, mediana y gran escala. Una hembra puede llegar a producir hasta 80 kilos de conejo vivo cada año con relativa facilidad, esto equivale casi al 3.000% de su propio peso en producción de carne. Las ventajas agronómicas de la cría del conejo incluyen una baja inversión inicial y bajos costos operativos, además de su capacidad de nutrirse de alimentos poco costosos y fáciles de conseguir, como forraje, granos, semillas e incluso de sobras de otros sistemas de cría. Su carne es blanca, magra, teniendo una gran terneza y jugosidad, con un contenido de proteínas que va del 19 al 25%, es un ingrediente esencial y frecuente de gran variedad de platos gourmet en todo el mundo. Por estas y otras razones, la cría de conejos se considera estratégica en muchas regiones, donde la mitigación del hambre y la elevación de los ingresos rurales es prioridad. Agropedia por Agrotendencia TV Agropedia por Agrotendencia TV